Desabastecimiento de medicamentos esenciales y medicamentos vencidos es el resultado que obtuvo el Foro Nacional de Salud luego de desarrollar una investigación en 24 unidades comunitarias y tres hospitales nacionales en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Usulután y San Miguel. En la región oriental que identificaban algunos medicamentos vencidos. De acuerdo a la investigación, a un 17% de la población que acude a estas unidades de salud no se les entregan los medicamentos recetados mientras que en hospitales el porcentaje es del 20%. Tenemos esta situación de desabastecimiento de medicamentos así también como recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos nos encontramos que hay solo un médico o dos, lo máximo para la cantidad de población que va a visitar las unidades de salud. Con la salud no se debe de jugar, este es un derecho y por lo tanto exigimos que se le dé soluciones a todos estos problemas y demandas de las comunidades. Ante la falta de medicamentos en las unidades comunitarias de salud familiar, solo al 50% le explican que no hay, al 29% no le dan explicaciones y al 21% le indicaron que lo comprara, mientras que en hospitales al 60% le explican que no hay y al 40% no le dan explicaciones. Miembros del foro salud señalaron una serie de medicamentos esenciales y con más escasez. Los principales medicamentos que no han entregado hemos encontrado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, y allí tenemos insulina, neformina, que tampoco sean, que en algunos lugares no está disponible, hipertensivos, antihipertensivos, perdón, como el Ibersartan, que tampoco se encontraron en algunos lugares. También identificamos algunos que tienen que ver con medicamentos que se les entregan a mujeres embarazadas. Asimismo, explicaron que el presupuesto para salud para el año 2021 y 2022 ha presentado un aumento significativo en comparación al 2019 y que con ello se ha financiado la compra de hidroxicloroquina e ivermectina, que son medicamentos para el tratamiento del COVID-19, los cuales aseguran no ha sido comprobada su eficacia. A raíz de ello, el foro sugiere transparencia en información que se brinda a usuarios del sistema de salud y en los fondos asignados para medicamentos, cumplir con la entrega de los insumos recetados para no afectar el bolsillo de los salvadoreños, solucionar problemas administrativos y legales que limite el oportuno abastecimiento de dichos productos en la red pública del Minsal. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM El Salvador.